Conectar a las personas y las comunidades a través de las autopistas digitales para mejorar sus vidas es el propósito de Tigo en cada uno de los mercados donde opera. En este sentido, el compromiso se concreta a través de Conectadas, uno de los programas insignia de responsabilidad corporativa. Bueno, el día 24 y 25 vamos a tener ciclos de conferencia en donde estamos invitando a todas las mamás nicaragüenses a que puedan sumarse a este espacio formativo donde vamos a hablar sobre gestión del tiempo, que mamá de repente no sabe cómo navegar con el tiempo, que eso nos complica, a veces queremos correr con todo y a veces no llegamos, pero también vamos a hablar sobre finanzas personales, vamos a hablar sobre emprendimiento, cómo emprender sin perdernos en el rol de la maternidad y también vamos a hablar sobre salud mental. Ahí en salud mental nos va a acompañar una experta de parte de UNICEF en donde vamos a poner sobre la mesa también qué cambios existen en nuestro cerebro o a qué nos enfrentamos cuando nos volvemos mamás y cómo debemos navegar con esto. Adicional, y creo que es la parte más conectiva, es que ustedes saben que el Internet es un mundo de información y muchas veces al tener mucha información terminamos desinformados. De tal forma que lo que pretendemos acá con este ciclo de conferencias es que los especialistas adicionales de exponer y abordar estas temáticas también puedan darles herramientas a las participantes de cómo pueden encontrar información pertinente y relevante para utilizar la tecnología en cada uno de estos roles. Cómo puedo encontrar un podcast, por ejemplo, o un enlace que me lleve información donde pueda yo explorar más sobre salud mental o qué herramientas puedo utilizar yo para gestionar mejor mi tiempo y así sucesivamente de tal forma que podamos conectar con lo cotidiano y nuestro rol de madres con la tecnología. Con el cual se brinda capacitaciones gratuitas a jóvenes mujeres, amas de casa, emprendedoras y empresarias en técnicas de marketing digital. El webinar del 24 y del 25 lo vamos a hacer, tienen que ir a nuestra web en la parte de ayuda, ahí es únicamente en la barra de búsqueda, escribir conectadas y ahí ya van a encontrar toda la información y el enlace porque sí deben llenar un formulario y una vez que completen el formulario, entonces les va a llegar un enlace, la transmisión la vamos a hacer a través de nuestro canal de YouTube de Conectadas Nicaragua. Como UNICEF estamos participando en el proceso de relanzamiento de la plataforma ahora, la plataforma ya tiene un tiempo, era una alianza también con Plan Internacional, es una estrategia internacional de Tigo, nosotros estamos muy contentos de participar en este proceso de relanciamiento que forma parte de una alianza que tenemos desde que Tigo está en el país prácticamente. Para Noticias 12, Gloria Campos.